Encarcelado, bueno, esto es algo también que venimos hablando en las columnas, Aged con 16 años, la... Hay muchas personas menores, ¿no? Detenidas. Sí, 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 sí. A hundred and twenty, a dozens, and sixty women. Es a lot. Sí, hay, bueno. Ella decía que el BDS no es un movimiento contra la gente, sino contra la ocupación, el imperialismo, el estado de represión, y demás. Y que sí se usa como una cuestión de antisenitismo y demás para atacar al BDS, se usa como excusa para atacar al BDS, algo que no es cierto. Para Israel, es 17 años, desde lo que sé, para los palestinos, no existe. ¿No, realmente? No, 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 14, 15, 16. Lo que dice, lo que dice Yajaf es que, bueno, niñas y niños de 4, 5, 6, 5, 6 años, De hecho, nos miramos recién cuando Yajaf estaba hablando y dijo, no 14, 15, 16, 4, 5 y 6 años son investigados por tirar piedras. O sea, estamos hablando 4, 5 y 6 años. Parece que el Estado de Israel bajó la ley de punibilidad un poco bastante, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Ay, mamá!